Catalina de Aragón, Ana Bolena, Juana Seymour, Ana de Cleveris, Catalina Howard y Catalina Parr. Ellas fueron las seis mujeres que se casaron con el rey Enrique VIII y que protagonizan a partir de este jueves una exposición en la National Portrait Gallery de Londres. La Galería de Arte expondrá al público las historias de las reinas que convivieron con el rey Tudor a través de más de 140 obras, entre las que se incluyen retratos del siglo XVI de Hans Holbein, el joven, y fotografías de Hiroshi Sugimoto. El objetivo de la exposición Seis vidas, las historias de las reinas de Enrique VIII, que permanecerá abierta hasta el 8 de septiembre, es dar el altavoz a estas mujeres para que sean las protagonistas de su propia narrativa. Mediante sus redes de contactos, sus aficiones o la relación con sus familias, muchas de ellas expuestas a través de objetos personales o de cómo se mostraban en sus retratos, la muestra hace posible que el público se acerque de una manera más personal a cada una de ellas, generando la empatía de los asistentes.